Pensaba que iba a cogerse a este Aaaaaaah Bueno, empezamos y... Y bueno, vemos que... Yag era un jugador que jugaba muchísimo con Luigi Y creo que ahora está sacando más a Wolf Porque lo ve más... Le gusta más, sí Sí, sí, estoy sin... Tiene un poquito rollo aquí en Yag Cabo Bueno, nice backer Nice backer Y no le está dejando respirar a Simon No, está siendo completamente agresivo Y eso... Está acercándose todo el rato para no dejar a Simon Utilizar sus proyectiles Y... El... Classic combo de Simon De... Downair... Upair... O cualquier otro aire Downair... Aéreo... Cualquiera... Incluso... Upbeat Mmm... Hay un ups más igual... ¿Le habría dado tiempo? No lo sé... Creo que mejor un tilt Asegurarse cosas... Muy buen uso de la... Del... Del boomerang... Mandarlo en dirección... Esto... Y... Un upperc... 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 Esta matchup... Si... Si Yag... Abusa de los... De los... No me sé... No me... No lo diré... De los Sainz... Eh... Puede ser muy peligroso... No, porque si Yag abusa de los Sainz... Puede tener mucho cuidado... Porque... Los ataques es más de... Sí, sí, sí... De... Simon... Bien... Direccionados... Y bien espaciados... Pueden... Pueden ser el final de Yagz... Sí... Pero claro... Cuantas veces ha... En plan... Se me olvidó lo que iba a decir... Cuantas veces... Le ha devuelto los perfiles en lo que era de partida... Dos... Cositas como... Devolver los... Eh... Devolver las... Yagz está siendo bastante... Está siendo bastante cauteloso en no usar... No abusar los Sainz... Y sabiendo que... Simon da igual... Da igual los proyectiles que puede usar... Eh... También su... El látigo... El látigo duele... Nos pregunta Sheker cuándo juega Ramón... Eh... Ramón ha jugado ya en Steam... Pero está en topocho... Y retramitiremos todo topocho probablemente... Así que... No, probablemente no... Sí, lo retramitiremos... Así que... Ramón... Eh... Jugará luego en stream... Creo que debería ser el siguiente igual... No sé... Sí, sí, lo hago bien... Creo que el siguiente tal vez, sí... Ok... Bueno... Volviendo a la partida... Veo esta partida muy lenta... Igual es porque la estoy comparando a la anterior de... 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 De Trauma y Alex... Que ha sido muy, muy rápida... Sí, ha sido bastante rápida... Pero... Aún así, eh... Las cosas pueden... Pueden torcerse... Y... Fsmash... De Wolf que se lo lleva... Las partidas con Simon suelen ser un poco lentes... Sí... Pero aún así... Eh... Son bastante buenas, eh... Tengo... Muy buen uso de Wolf del del... Buen uso del Boomerang, sí... Y... Está jugándole muy bien... Está... Ehh... Simon no está... No está viendo muy bien por dónde acercarse... Ese... Ese... No sé si hubiera bucurado No, era, creo que ha sido Intencionado Pero aunque hubieras intencionado No sé si era la mejor opción Veo que teniendo en cuenta Que se está recuperando muy Teniendo en cuenta que se está recuperando muy alto No está aprovechando lo Castiga muy mal Muy mal tampoco Y no podía recuperarse Ha intentado recuperarse con el fight Pero no ha llegado Y ahora mismo es 1-0 para Jack No se castiga mal Es que Jack tampoco le ha dejado Las pocas ocasiones que le ha dejado castigar No ha estado claro Ha sido como muy de sorpresa Entonces Vector try Yo creo que no ha estado más tan atento a ¿Kalos? ¿Owos? Dale Ah, ¿Kalos? A Kalos, tío Owo 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 Roleas Ugo Mueve la colita Perdón Esta parte del stream la cortaremos Se coge Dark Samus No Contra Simon Victor Lucario Simon 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 Pues bueno Vamos a ver Porque no he visto a Jack jugar a Samus No, la verdad que no A Dark Samus Igual como que Wolf era la opción segura de Jack Que se ha visto confiado de sacar a Samus Si ha dicho si, venga, vamos a hacer un poco de showman Que es lo peor que podría pasar Si What's cool? Estoy viendo que no está jugando mucho Lucario A lo mejor no se siente confiado del todo Es que el nerfeo El nerfeo le ha dejado muy mal El nerfeo le ha dolido mucho O sea, parece que no Pero si tenía buenos resultados Porque Lucario era un personaje fuerte Ahora después del nerfeo Lo tiene difícil Y yo creo que no quiere arriesgarse a tener malos resultados Y ha ido Simon que lo está alaveando fuerte Y se nota Simon tiene proyectiles más rápidos que los de Samus Pero Samus tiene más fuertes Entonces aquí Muy buen agarre Muy buen agarre para enfrentarse al Y la fiesta de proyectiles de Simon De Rister Proyectile Party Si, si, estoy viendo ahora mismo que Mientras ahí está tirando más de No me gusta mucho el término más de Folklor y Simon Igual O sea, está jugando diferente De Konkuriso, por ejemplo Está jugando Distintos personajes Y le da con el tipper Sí Y muy buen hacha Muy buen hacha Ha metido mucho por contaje Y además El hacha mata muy rápido Ya intentando recuperar desde arriba Lo tiene complicado Y no vuelve No puede volver No podía No podía Es que no ¿Le da el boomerang o...? Es que está invencible Y eso no te puede dar una vez Yo creo que está Estoy confuso Uf, pues ya que lo está pasando mal en la partida Lo está pasando mal Tres stocks a una Le da el fuego Le da el boomerang Sí 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 Vector Tech también ha aprovechado el cambio de personaje Para cambiar el 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 Modo de juego Bueno, hay una palabra más guay para decirlo Sí, sí No lo diré He intentado dar con el hacha, pero Lo distancian mal Eso es algo que he visto en muchas partidas Y es que no ha sido Muy buena lectura de salto ¿Qué decías de la distancia? Que no es capaz de distanciar correctamente el hacha algunas veces Sí Es que Bueno, pues a él lo han cajado Ahí lo ha hecho perfectamente, pero Como que le... no sé A lo mejor le falta un poco de práctica No lo sé Y es cosa mía No lo sé Realmente no sé cuánto ha practicado con Simon Supongo que bastante Porque si tiene la suficiente certeza de sacarlo en torneo No Pues sí Oh, no, lo juego muy bien Sí, sí, sí Tiene suficiente práctica creo yo Pero Y vuelve Se agarra Oh, cuidado Sí, vuelve, vuelve La cosa es que no ha castigado el Lo espacial... Lo... Perdón Madre mía como estoy Oh, muy buen F es más Direccionado hacia abajo Y es 1-1 Esto es B o 5, ¿no? Esto es 5 Esto es 5 1-1 ¿Qué puede pasar? Yo creo que no va a seguir con Dark Chaguz Creo que sí Entonces Para no fastidiaros eso Por... la próxima vez te... ...te... te... te... te lo ponemos en... Pero hay otra opción que es... Yo puedo chocar esto en la tele ¿No? Se ha parado el stream Buenas, Martín Buenas ¿Quién soy? El segundo castor Mainos Linus Mainos Linus Mainos Linus Alex Está muy interesante el torneo, tío Entre los asturianos que nunca hemos visto Y entonces no sabemos mucho cómo juegan El jugador este de Noruega ¿Has palmao ya? No, 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 estoy en Winners, por favor Contra a favor Vale, vale Bueno, vamos a ver este partido ¿Cómo van? 1-1 1-1 Antes, en el anterior combate Ya has sacado a Dark Samus Pero creo que se ha repetido un poquito Porque ahora va a volver a sacar a Wolf Sí, seguramente le ha ido bien A ver si esto anima un poco a lo que vendría a ser Imanol Y igual con eso consigue la victoria sobre Chag Sí Sí, desde luego Además, bueno, Imanol no está jugando mal Por lo que está oyendo del streaming No, no La cosa es que ya no está jugando Lucario Porque Lucario después de una acción del patch Sí, ha tenido problemas con el cancelar de la bola y todo eso, ¿no? Sí, lo ha rebotado ¡Uy! La ha vuelto a coger La tiene en la mano Bueno, vemos que los dos están jugando Bueno, a ver El neutral de Simon Que es muy alejado Sí Pero Chag además está aprovechando eso Para ponerle láser Si no dejarle con esos playfiles Entonces la verdad es que lo está haciendo bastante bien Ese hacha que consigue pillar el rigram Impresionante Pensaba que iba a darle ahí Justo en el borde del streaming Iba a tener que te quedar Muy, muy buena Lo siento que no Intenta caer y pillarle Para intentar levantarle No lo consigue Chag consigue llegar al borde La presión de Iman no consigue alcanzar El golpe ya Se le iba con un Lo podemos decir Nice back air Vale, ahora mismo Los dos están escudando mucho ¡Ey! Esta vida que se le va ¡Oh! ¡Qué pena! El friendly stock El friendly stock Que por lo que veo Lo estoy poniendo de moda En Smash Uskadi Pero bueno A ese porcentaje ya No le ha costado tanto Eso No ha tenido que sacrificar Le ha costado mucho a Iman Yo creo que eso le va a costar mucho Sí A ver si consigue levantar el mero Si consigue hacer el spacing Lo suficientemente bien Para que no recupere Tanto porcentaje Chag Y llegar a la segunda vida así Eso es lo que hablábamos antes Hablábamos antes El tema del spacing Porque no ha encajado del todo Las hachas Y no sabemos si está espaciando Del todo bien Algunos proyectiles Esos flasher Les está molestando mucho Yo veo que Chag Está intentando usar un poquito más El reflector Pero no le está saliendo muy bien Esa jugada No, no Lo está teniendo complicado Igual puede Es más seguro para el boomerang Pero para el resto de proyectiles No lo sacaría Bueno Te sorprendería la hacha De Simon Porque si la puede devolver Le podría hasta dar un aire En el aire o algo así Podría ser muy interesante Sí, también es verdad Le consigues hallar No, no le he castigado Ima lo tiene muy complicado Pero estos Smash Ultimate Y no se le dicen no a nada Ni a un Ganon Eso elimina No, no consigue eliminar por el tope Igual en FD eso mataba Sí, en FD mataba Tenemos un par de proyectiles Yag consigue recuperarse Eso ya mata Vamos a ver Alex PF Creo que ya está jugando Está jugando Sí, yo Vale, nada Sigue, sigue, sigue Y bueno Eso Vaya Ima está consiguiendo Mantener su stock A porcentajes muy altos Y a ver si consigue Ay, no consigue puniciarles A Recover de Jar Jar le consigue sacar de la plataforma Una posición muy difícil para Simon Lo consigue Con el Tether No sale nada de ahí Los dos están especiando muy bien Le tirasuelo el tequeo Muy buen tequeo Que iba a conectarse con el fuego Le salta por encima Está, está Ima Pero bueno Ahora le está emitiendo bastante porcentaje Para mí esto es porcentaje de muerte para Simon O sea, un fuego Un smash Uy, qué cuidado Le pone fuera de la plataforma El fuego No por sí conectar el tilt O el smash No sé lo que era El smash O se lo lleva Un back throw a 180 Ya era mucho para 170 170 Y aquí la partida comentada por MinusLinus Y devuelvo aquí el poderío a Relat Bueno tío, puedes pillarme una Coca-Cola De una botella Creo que tengo pasta Ah, es Beo, es Beo 3 esto No, es Beo 5 Ah, es Beo 5 No, es Beo 5 No, es Beo 5 No, es Beo 5 No, es Beo 5 Toma, toma, toma Si, me sigo comenzando si quieres No, es Beo 5 Que el juego ahora Que el juego ahora Bueno, pues vuelvo Enhorabuenas Y es 2-1 para Jack, ¿verdad? Sí, ha conseguido llevárselo con 160% Y eso ¿Ríctor? No, más allá Rister ¿Rister? 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 ¡Rister! ¡El Rister! El Risto Mejizo El cambio importante Sí, sí Esto es para mí, ¿no? A ver, pensaba que me había subido No, no, no Esto es para mí entonces, ¿no? Eh, no ¿Empezamos? Espera, espera Y bueno, parece Jack está ahora mismo jugando completamente agresivo No, no está dejándole a No le está dejando respirar No le está dejando respirar para nada Y muy Muy bueno ese ¡Oh! ¡Oh! El fuego Pero lo ha desviado justo en el momento en el que está explotando ¡Wow! Le da el hacha Este, este escenario le viene muy bien a Le viene muy bien a Rister Sobre todo por la No consigue recuperarse No tiene buena recuperación Es como ideal para el arco del hacha Es genial Bien, pues vemos que Wolf está tirándole los proyectiles Intentando castear todo lo posible con el neutral beat Que le está jorobando muchísimo Le está jorobando un montón ¿El que el hacha? No, buena parte ¡Oh! Buen hacha, por cierto Muy buen hacha Le está jorobando muchísimo los neutral beats de Wolf Porque a la mínima que intenta sacar un proyectil Wolf le dispara con la pistola y Y se lo cancela Y no puede hacer nada para evitarlo Nada, vemos que utiliza ya el fuego para... Le da con el fuego, muy bueno ese Creo que le ha hecho 2 frames al fuego ese, no lo sé ¿Quiero? ¡Oh! ¡Lo lleva, se lo lleva! ¡Qué buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena kill! Vector 3 y Vector 3 haciendo el comeback, te lo estoy diciendo ¡Muy buena kill! Por cierto, ¿qué había de diferencia entre Rister y Simon? ¿Era simplemente frame data o era...? Creo que era algo de frame data y el fuego de... La granada santa de Rister como que no tiene efecto... De fuego Pero eso no sé si cambia mucho las cosas Lo han comentado antes, por cierto Voy a buscarlo No, no sé el aglomito, o sea, aquí se queda Bien Vale, frame data son exactamente iguales Entonces, ¿qué diferencia era? No recuerdo Aparte del fuego Es que tenían algo más Es que sé que tenían algo más Cambia las propiedades del fuego del downbeat Si eso hemos comentado ¿Solo eso? ¿Era solo eso? Bueno, era poca la excusa, ¿no? Son eco-fighters, no son... Claro, pero aún así Todos cambian algo, por ejemplo Sí, pero un poquitín Peach y Daisy son muy parecidas No, Peach y Daisy son iguales No es que sean parecidas, que son iguales Por eso son eco-fighters Y parece... Podría haberlo matado ahí Si se hubiese esperado un poco Y le hubiese dado todo el fuego Estaba por intentando que es muy, muy peligroso El fuego Wolf utilizando el... No consigue hacer... Ha intentado hacer el F-Smash Pero el tilt... Le da como el hacha Muy buen hacha Bueno, estábamos hablando antes del espacio de los hachas Pero lo está llevando ahora bastante bien Lo cual es que antes no lo ha hecho bastante bien Le da el primer hit de laps más Para llevarse... Pues 3-0 para Jack Mindenman 3-1 3-1 para Jack... Partidas muy... Muy interesantes No se ha llevado a ser un poco más No se ha llevado a ser un poco más Pero el efecto de los hachas